El Puma del Vallenato, el Tenor del Rock, Mateo González, Daniel Gómez, se fusionarán con la canción Tú Eres la Reina. ¡Para Camila, mi reina! Pueden haber más bella que tú, abro otra con más poder que tú, pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Ya sé, con coronas de cristal, tienen notas las penas del mar, tal vez, pero en mi corazón, tú eres la reina. Una reina sin tesoro ni tierra, que me enseñó la manera de vivir nada más, hasta solas de mi vida lamento, haber perdido mi tiempo en cosas que no están. Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere, y que deseo que algún día me ceguen los ojos por vivir. ¡Para Camila, me acompaña de tantas luchas que tuve, que hoy que he ganado en chasis, todas no dudes, seguirás de mí. ¡Para Camila, me acompaña de tantas luchas que tú, abro otra con más poder que tú, abro otra con más poder que tú, abro otra con más poder que tú, abro otra con más poder. Bien. ¡Para Camila, mamá! ¡Ja ja 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 ja! Pueden haber más nobles que tú, otros acaban más honor tan doble que tú. Y pueden existir en esta vida, pero eres la reina. Tú no quieres nada por tu amor, tú no olvides nada por mi amor Y antes de que estigues de vacío, tú eres mi reina Una reina sin tesoro es mi tierra, que me enseña la manera de vivir de la paz A estas horas de mi vida, lamento haber gastado mi tiempo en cosas que me están Ay, diga tu voluntad contra la mía, señor, que no te vayas, sigues siendo mi amor, mi felicidad Debo a mis amigos de estos besos buenos, pa' que a ti sepa tanto di por tus besos, cuanto de verdad Trata a ser mientras se pueda conmigo feliz, solo se tiene la dicha un instante, no voy Toda que no me dañe, ese rabioso mi reina coqueta, se toqué con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez, que me vieron por Santiago pasar Que me vieron en San Juan con Dios me dé, y después nos fuimos pa' Carrizal Todo esto le dicen a mi reina, solamente pa' verla pelear Pero yo siempre llego a un abuelito porque nunca le quiero faltar Y pueden haber más bella que tú Y pueden haber más poder que tú Y pueden revistir en este mundo Pero en esa reina Pasan con corona de cristal Y tienen toda la pena del mar Tal vez pero en mi corazón Tú eres la reina Solo es la reina Solo es la reina Yo creo que por primera vez en la historia se mete esta canción en, por ejemplo, en rock Yo creo que nunca en la vida nadie lo había hecho Los felicito, los felicito Con Daniel, debo ser sincero sobre todas estas alturas del concurso Yo creo que para mí no fue la mejor presentación tuya Te sentí como un poco tímido con el tema Un par de errores con la letra también Que creo que a estas alturas es algo que no puede pasar Pero igual estuvo bien Tuvo sabrosura La salsa tuya pues sabes que tiene sabor y tiene corazón Así que bueno, felicitaciones Muchas gracias Bueno, y tú hiciste historia El tenor de rock Porque la reina en rock Como que nunca había pasado El reto más grande de mi vida Yo tenía mucho susto de hacer esto Porque estos dos señores que están aquí En el respeto del maestro Quique Estos dos señores han cantado esa canción Están en su género Acabe de escuchar La canción me la aprendí de tu versión Ah, qué bueno Y yo decía Dios mío ¿Yo qué voy a hacer? Vamos a ver qué dice el mayurón para compadre Yo solo me imaginaba cuando dormía La cara que me va a poner silvestre Bueno, pero aquí estoy ¿Y qué cara pusiste tú silvestre? No, mira La cara mía era de Me descrestaste Me descrestaste tú Tú viste tu función La función tuya era esa En rock Tenías que coger la canción Y elevarla todo el tiempo Sacarla de su hábit Y convertirla en una manera Totalmente diferente Y eso fue lo que hiciste Yo puse una cara Pero fue una cara de felicidad Gracias, Silvestre Bueno, pero Bueno, reina ¿Cómo está mi reina? Pues bien, bien, bien Claro, esta canción principalmente Era para ella Estaba empezando en mí todo Yo lo sé Por supuesto Traté en lo posible De que esta canción De mi tierra De un grande La pudiéramos sacar Entre todos Todos colaboramos Todos opinamos Todos Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Para mí Para mí me sigue impresionando ¿Por qué? ¿Por qué? Tus actividades artísticas Tremenda Fabulosa Vamos reflejaste un pedacito Acapel a la reina Así, un poquito Tú no pides nada por mi amor Tú no pides nada por tu amor Y aunque este castillo nada tenga Tú eres mi reina ¡Eso! 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 Gracias, gracias Llegó el momento de saber Quienes pasarán Al quinto nivel Señores del jurado ¿Están listos con su decisión? Estamos listos Por favor, opriman la flecha ¡Vamos! Muchas gracias No, no No, no No, no Nos quiero mucho Bueno, creo que alguien está más triste que tú. ¿Qué está pasando aquí? No, es que es duro. Se acercaron bastante durante la competencia. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que esa canción, uno toda la vida la viene escuchando en vallenato y para cambiar el chip así, es duro. Quiero decirte que, hermano, que tienes una gracia para interpretar salsa, que esto no termina aquí. Yo sé que tu carrera sigue. Muchas gracias. Estamos seguros que muchísimas pases más vendrán para ti. ¿Y mi beso? ¡Dale, doble! Beso, abrazo, todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao.